Muy buenos días, Dios nos bendiga en este santo día. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy sábado 30 de marzo. Ven Espíritu Santo, que pueda reconocer y hacer fructificar los carismas de las demás personas. Guíame en esta oración. Que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir. Y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, intento contemplar con una mirada positiva a la gente que hay a mi alrededor, para descubrir los carismas que hay en ellos, en mis compañeros, en mis familiares y amigos. Es necesario repetir frecuentemente este ejercicio para que la mirada no se nos vuelva demasiado negativa. Doy gracias al Espíritu Santo por cada uno de esos carismas que Él derrama en mis hermanos. Y me pregunto cómo puedo ayudarlos para que esos carismas den mejores frutos para bien de todos. Es hermoso dedicarse a regar las semillas buenas que hay en los demás, y ser como el jardinero del Espíritu Santo. Me detengo a pedir al Espíritu Santo que me libere de los egoísmos y me ayude a hacer un acto de amor sincero y generoso hacia alguna persona. Trato de pensar en alguien que no me despierta simpatía a flor de piel y me propongo regalarle un momento de felicidad, algo que lo haga sentir bien. Recuerdo que en esa experiencia de amor tendré un encuentro íntimo y profundo con un amor que me impulsa hacia el infinito, con el Espíritu Santo. Vale la pena intentarlo. En nuestra vida espiritual es fundamental adoptar una perspectiva positiva hacia aquellos que nos rodean, buscando activamente descubrir y valorar los dones y talentos que el Espíritu Santo ha depositado en cada persona. Este ejercicio de contemplación nos invita a alejarnos de la negatividad y a enfocarnos en lo positivo, en lo bueno que hay en nuestros compañeros, familiares y amigos. Al reconocer y agradecer por los carismas que el Espíritu derrama en nuestros hermanos, nos convertimos en colaboradores de la gracia divina, dispuestos a contribuir al florecimiento de esos dones para el bien de todos. Nos convertimos en jardineros del Espíritu Santo, cuidando y alimentando las semillas de bondad que han sido sembradas en cada uno de nosotros. Es en este contexto de servicio y amor que nos detenemos a pedir al Espíritu Santo que nos libere del egoísmo y nos capacite para realizar actos de amor sincero y generoso hacia los demás. Nos desafiamos a buscar oportunidades para compartir momentos de felicidad y alegría con aquellos que quizás no nos resulten tan fáciles de amar, recordando siempre que en cada acto de amor auténtico nos encontramos con la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de esta práctica constante de amor y servicio nos abrimos a experimentar la profundidad del amor divino y a ser instrumentos de su gracia en el mundo. Que cada día nos encuentren más dispuestos a ser canales de la misericordia y el amor de Dios para todos aquellos que nos rodean. Oremos Oh Espíritu Santo Fuente inagotable de amor y sabiduría Te damos gracias por tu constante presencia en nuestras vidas y por los abundantes dones que generosamente nos concedes En este momento de oración elevamos nuestros corazones hacia ti en gratitud y adoración Te pedimos Espíritu Santo que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos reconocer y apreciar los carismas que has otorgado a nuestros hermanos y hermanas Concedenos la gracia de contemplar con amor y comprensión a aquellos que nos rodean Reconociendo en cada uno de ellos la imagen y semejanza de Dios Ayúdanos a ser jardineros diligentes de tus dones Regando y cultivando las semillas de bondad Compasión y servicio que has plantado en el corazón de cada persona Permítenos ser instrumentos de tu gracia Llevando consuelo, esperanza y alegría a todos los que encontramos en nuestro camino Concedenos, oh Espíritu Santo La fortaleza para superar nuestro egoísmo y nuestros prejuicios Y el coraje para amar a aquellos que nos resultan difíciles de amar Que cada acto de amor sincero y generoso que realicemos Sea un reflejo de tu amor infinito Y una expresión de nuestra unión contigo Que tu luz divina brille en nuestras vidas Transformándonos a nosotros y a aquellos que nos rodean Para que juntos podamos construir un mundo más justo Compasivo y lleno de tu amor Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Ven Creador Espíritu De los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios Fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción Tú, tan generoso en dádivas Tú, poder de la diestra paternal Tú, promesa magnífica del Padre Que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz iluminas los sentidos Los afectos inflaman con tu amor Con tu fuerza invencible fortifica La corpórea flaqueza y corrupción Lejos expulsa al perfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos También al Hijo conocer Y en ti Del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer A Dios Padre alabanza, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti Abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se rinda admiración Amén Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que iluminas las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso en nuestros esfuerzos Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas del fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Llega hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del alma Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana al corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en mi hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su éxito Salva al que gusta salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Por las intenciones del sumo pontífice Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Bien a eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la conversión de los pecadores Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Cimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las divinas promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos hacer Y lo que debemos evitar Lo que debemos decir Y lo que debemos pensar Para procurar tu gloria Y el bien de las almas Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén